como todas las semanas nos encontramos presentes para brindar el avance correspondiente al proyecto del censo de población y vivienda hemos llegado a un hito muy importante un hito que es fundamental en lo que ya va siendo el cierre de la etapa presencial hemos logrado conseguir 100% de firmas de convenios con las 342 etas de nuestro país 336 municipios y 6 gallocos para poder garantizar la consecución de nuestro censo de población y vivienda estos gobiernos estos convenios demuestran que en su totalidad los gobiernos autónomos municipales y gallocos de nuestro país comprendieron la realidad y la importancia del censo de población y vivienda este trabajo lo hemos realizado a lo largo de cinco meses y sin este trabajo llevar adelante el censo es prácticamente imposible por lo cual la la consecución de este hito marca realmente una relevancia significativa desde el punto de vista técnico y teórico de lo que es la realización del censo cuál es el marco de los convenios que se firmó con los 342 municipios etas gallocos los gobiernos autónomos municipales en este caso el de sucre fue el último brindarán apoyo logístico en el marco de sus competencias en las actividades de cooperación mutua con el INE y el INE por su parte coordinará actividades interinstitucionales en el proceso del marco censal cómo haremos esto al fin y al cabo cuando capacitemos a los 500 mil voluntarios que vamos a utilizar para el día del censo tenemos que emplear los más de 6 mil centros u oficinas censales de capacitación que vamos a tener a lo largo y ancho del país y estos van a ser colegios infraestructuras de las alcaldías y en estas infraestructuras colegios vamos a capacitar vamos a reclutar manejar la logística del censo por lo cual realmente los convenios son algo muy significativo en términos de la otra labor importante que estamos llevando adelante en esta etapa presencial de la actualización cartográfica a nivel de bolivia tenemos un avance de la actualización cartográfica estadística del 94,5 por ciento de asignar de avance es importante destacar que ya están asignadas el 100 por ciento de las áreas de trabajo de nuestro país 3.4 por ciento de las áreas de trabajo están en proceso y nos quedan solamente 2.1 por ciento de áreas de trabajo pendientes el censo avanza sin lugar a dudas y lo hace de una manera realmente la anterior semana ya anunciamos el cierre del departamento de chiquisaca y estamos a punto de cerrar en los próximos días semanas también los departamentos de potosí y tarija potosí estamos con 99,8 y tarija con 99,6 por ciento estamos en los últimos puntos de trabajo tanto en potosí como en tarija ya un trabajo que está casi concluido en su totalidad pero por las dificultades de acceso el mismo aún queda pendiente en La Paz estamos ya con 95 por ciento en Cochabamba 90 por ciento y en Santa Cruz este dato era mediodía pero ahora ya también ya está con 90 por ciento a las 5 de la tarde tenemos en ciudades intermedias 90,5 por ciento Pando, Beni, Oruro, Chiquisaca concluidas al 100 por ciento Potosí al 99,8 Tarija al 99,8 La Paz al 88,5 Cochabamba al 85,6 y Santa Cruz al 82,3 por primera vez todas las ciudades intermedias hemos pasado el umbral del 80 por ciento lo cual es significativo y denota cómo es el trabajo que es tan complejo porque tener que recorrer el más de millón de kilómetros cuadrados que posee nuestro estado plurinacional realmente representa un desafío desde el punto de vista logístico en el área dispersa tenemos 81,34 por ciento de avance Pando, Beni, Oruro, Chiquisaca ya concluidos en un 100 por ciento Potosí al 99,8 Tarija al 99,7 La Paz al 78,6 Cochabamba al 72,2 y Santa Cruz al 36,3 por ciento Muchísimas gracias por su presencia Gracias por su presencia Gracias por su presencia Gracias por su presencia